Desde el presidente del gobierno hasta todo el gobierno en pleno, todos los ministros, se han hartado de decir que no cabía la Constitución y era la contestación que se le daba permanentemente a Guerra Republicana. Por tanto, que lo que no cabía en la Constitución quepa de un día para otro, esto de entrada, como comprenderán, es enormemente grave. Hola Emiliano García Paje, ¿por qué no dejas de vendernos la moto y tienes un par de narices de votar en contra de Sánchez? Atrévete y danos una alegría a todos. Gracias por ver el video.